Música Música Usted traen pulco abrones? Música O sea que esto ha mantenido el Estado Música Me está revanchando la suебra Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a mi abarcadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flejos! ¡Vamos! ¡Qué hielo! ¡Y yo estoy segundinamente! ¡No mames! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué tiro si estás aquí güey, ey? ¿Por qué gobo? ¡Májitos! ¡No! ¡No andan ahí, joder! Tío, ¿por qué voy a ir allá de acá y voy a ir tirándome? Eh... ¿No tengo la cámara? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No andan ahí dentro! ¡Oh! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no.